La reina está maldita. Otro hijo se me va. ¿Y vos qué me traes? Otra derrota más en Italia. Señor, en el campo de batalla ya todo está perdido. Queda la política. Fadrique hará lo que yo dicté. Primero habrá de coronarse. Fernando intentará evitarlo. No podrá. Señor, ya hemos subestimado su capacidad para maniobrar en el pasado. Estamos en un momento crucial. Debemos tomar la iniciativa. ¿Y qué puedo hacer? Nos vence en cada batalla. Mi ejército ha de replegarse cada vez más al norte. Negociemos con él o se perderá lo que conservamos aún. ¿Negociar? De derrota en derrota. Me exigirá la rendición. Yo en su lugar haría lo mismo. Fernando concentra sus fuerzas en Italia. Ataquemos al Rosillón. Obtengamos una ventaja que nos permita plantear una tregua y exigir condiciones. Haced como estiméis. No es esto lo que ahora preocupa al rey de Francia. Majestad. El físico sabe cuál es la dolencia que afecta a vuestro hijo. El delfín estará bien en unos días. Por si acaso no dejéis de rezar, señora. Vuestra suerte y la del reino están unidas a la salud de esa criatura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!